Gente, en este vídeo vamos a hablar de las últimas novedades respecto al futuro de Leo Messi, de Neto Murara, de Miralem Pjanic, vamos a hablar de otro crack del Barça que está también en la rampa de salida y que el club culé le ha puesto un precio ridículo y de la última estrella del Barça puesta a la venta por la porta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más de acción, analizar la primera noticia y vamos a hablar, como no, de la situación que vive Messi y el Barcelona a día de hoy. El argentino dejó de ser jugador culé el pasado jueves 1 de julio, el argentino por lo tanto ya no podrá renovar su contrato con los azulgrana, sino que deberá negociar su fichaje como jugador libre. Aunque su voluntad y su deseo es seguir en el Camp Nou hasta 2023, la realidad es que el trato está siendo muy complicado debido a la delicada situación económica que atraviesa el Barça. Los culés necesitan urgentemente reducir masa salarial y vender futbolistas para hacerle hueco al 10. El conjunto barcelonista supera por mucho el límite salarial que permite la liga, que ya le ha dejado claro a los culés que no hará concesiones para que pueda fichar al de Rosario. Por lo tanto, si quiere hacerse con el 6 veces balón de oro, los Blaurana tendrán que aligerar su plantilla y vender activos importantes. Sin embargo, a pesar de la total voluntad de Laporta y de toda la entidad, está por ver que el Barça pueda conseguir hacer hueco en lo económico para la continuidad de Leo. Por ello, hay dos clubes en Europa que están frotándose las manos viendo cómo va todo y que están pendientes de todo lo que sucede con respecto a este tema. Según Mundo Deportivo, se trata del Paris Saint Germain y del Manchester City, que no se olvidan de Messi. Tanto los franceses como los ingleses fueron los dos grandes aspirantes a fichar al argentino el verano pasado y volverían a serlo ahora. El PSG lleva meses insistiendo en el fichaje del 10 y han hecho campaña para conseguirlo. Neymar Jr. le dio la bienvenida en su día, Mauricio Pochettino también se mojó y Leonardo y Nasser Alkelaizi nunca han ocultado su deseo de ver al atacante en el Parque de los Príncipes. Por otro lado, en el City siempre han dejado claro que no interferirán en la negociación Barça-Messi, aunque desde el conjunto barcelonista no terminan de fiarse. Los citizens ya acordaron la llegada del Rosarino a Manchester hace un año y podrían volver a hacerlo. Igual que el PSG tiene músculo económico de sobra para pagar el salario del crack y si Leo no puede seguir en Barcelona, podría tener una oferta potente en su mesa en cuestión de días. De momento, el internacional albiceleste sigue priorizando seguir en el Camp Nou, aunque si el Barça no consigue solucionar pronto sus problemas económicos, la cosa podría complicarse. Los Azugrana deben acelerar la operación salida sea como sea para deshacerse de contratos importantes. Además, ahora se habla de que Antoine Griezmann podría marcharse para que se pueda quedar Leo. Las próximas semanas serán claves para el futuro del Rosarino en Barcelona. Por tanto, así está la situación del Barcelona y de Messi a día de hoy. Vamos a seguir hablando de mercado de fichajes. En este caso, hablamos de una posible salida de la de Griezmann que ha sido puesto a la venta. Se busca hogar para el francés. En el Barça necesitan reducir los gastos lo máximo posible para que cuadren las cifras con la renovación de Messi. El límite salarial, como decimos, le pone las cosas complicadas al cuadro azulgrana. De ahí que la entidad haya puesto a varios jugadores en la rampa de salida. Afirma rotundo el diario Sport este martes que Griezmann tiene las puertas del Camp Nou abiertas. Es uno de los grandes activos del Barça y tiene un gran cartel, por lo que podría dejar un dineral en las arcas. En el Barça explica el rotativo de Barcelona verían a Griezmann como una pieza prescindible tras los fichajes de Agüero y Depay, este último petición expresa de Koeman. El Barça ha echado cuenta si necesita sacar un buen pellizco. No serían suficientes las ventas de Junior al Leeds por 15 millones de euros. Todibó, por el que pretende sumar algo más de 8, y la de Conrad por 3. Griezmann sería clave. Cree el Barça que es el momento perfecto para vender a Griezmann. En la Premier habría clubes interesados y también suena al PSG como posible destino en caso de que Mbappé se marche. Tras quedar fuera de la Eurocopa con Francia, Griezmann está de vacaciones, al margen totalmente de su futuro. Pero habrá que ver si como apunta Sport, el Barça opta por decirle adiós de inmediato. Y es que aquí podéis ver la parte de arriba de la portada del diario Sport de hoy en el que dice claramente el Barça le abrirá la puerta a Griezmann. La venta del francés ayudaría a mejorar el límite salarial del equipo Blaugrana. Vamos ahora a hablar de otro de los cracks que el Barça tiene a la venta, en este caso ya desde hace bastante tiempo. El Barça necesita como decimos desprenderse de muchos jugadores en este mercado de fichajes para poder inscribir nuevos jugadores y además tratar de renovar el contrato de Messi. Uno de los jugadores que más números tienen para abandonar el Camp Nou en este mercado de transferencias es sin duda Philippe Coutinho, un jugador que se ha convertido en un gravísimo problema por culpa de lo que José María Bartomeu pagó por él en su día y el poco rendimiento que ha tenido en estos tres años y medio. Según cuenta el diario Marca, el conjunto culé le urge vender a Coutinho en este mercado de fichajes para poder liberar su enorme ficha y además no pagar los 20 millones de euros que deberían pagar en cuanto el brasileño cumpla 100 partidos oficiales en el club culé. Recordemos que le faltan solo 9. Ante esta situación el club ha decidido poner un precio muy asequible a su jugador con tal de llamar la atención de clubes este verano. Tan solo pide 25 millones de euros por él. El fichaje de Philippe Coutinho ha sido uno de los peores negocios que ha hecho Bartomeu como presidente del Barcelona ya que pagaron al Liverpool unos 120 millones de euros más 40 en variables hace solo 3 años y medio y jamás ha mostrado la versión que tenía en el cuadro inglés. Es vital para el equipo azulgrana desprenderse de este futbolista. Tiene clubes interesados pero lógicamente su salario para muchos pretendientes es inaccesible ya que cobra casi 23 millones de euros por temporada. La salida de Coutinho es muy complicada ya que no hay clubes dispuestos a pagarle como decimos lo que cobra en el Barça y si termina quedándose los azulgranas terminarán pagando 20 millones más por él o tendrán que dejarlo en la grada y seguir pagándole su enorme sueldo. Otra opción es la rescisión de su contrato pero también sería una ruina económica para los azulgrana. Por tanto chicos así está la situación también con Filipe Coutinho. Vamos ahora a seguir hablando en este caso de otro jugador que costó muchísimo dinero otro de los nefastos fichajes de Bartomeu en su día. Hablamos de Miralem Pjanic. El futuro del Bosnio en el Barça no está nada claro. El centrocampista no ha cuajado en el conjunto azulgrana y parece que no entran los planes de Koeman para la nueva temporada. El conjunto de la ciudad con Dal estaría dispuesto a ofrecer al jugador la carta de libertad algo que ha hecho que clubes como la Juventus sueñen con su fichaje. La Vecchia Signor aspira a recuperar a Pjanic pero no estará sola en la carrera por el jugador. Tal y como indica Daily Express el Tottenham Hotspur se estaría en estos momentos en la pole position de cara a lograr la contratación de centrocampista del Barça. La información del citado medio señala que Fabio Paratici director deportivo del club y ex de la Juventus quiere que el Bosnio tenga galones y sea el líder de la sala de máquinas del conjunto londinense. Aunque todavía no habría una oferta oficial el Tottenham se habría puesto en contacto ya con el Barça para interesarse por la situación del futbolista. De esta manera la Premier League podría ser la vía de escape para un Pjanic que solo contó con 1.205 minutos durante su primera campaña en el Camp Nou. Por tanto chicos, otro jugador que podría regalar el FC Barcelona en este mercado de transferencias. Y ya para acabar vamos a hablar de Neto Murara. Y es que el portero sigue en la nómina de futbolistas con muchas opciones de abandonar el Barça y el Arsenal se persona de nuevo en su lista de pretendientes. Ya lo hizo en invierno para ficharle pero el club azulgrana no lo facilitó. En esta ocasión, a tenor de una información de mundo deportivo los Gunners le quieren como cedido. El motivo es que Mikel Arteta vería con muy buenos ojos su incorporación. Entiende que su buen juego con los pies podría beneficiar al estilo de juego que él está implementando y desea seguir manteniendo instalado en el Emirates Stadium. Esta deferencia por los cancerveros que ayudan a sus centrales a combinar está al alza. Con contrato hasta 2023 en la ciudad condal donde los despachos aceleran para certificar cuanto antes el regreso de Leo Messi la marcha del portero puede ser beneficiosa liberaría carga pecuniaria del balance de monumentos y los azulgranas emplazarían su decisión definitiva sobre él a junio de 2022. El Inter y el Milan podrían ponerse lo difícil al Arsenal para hacerse con él porque son los clubes que abrieron su puja junto al Everton. Además, Sport indicó que el Barça prefiere que, si se marcha, lo haga como traspasado lo que resta opciones al elenco Gunner y otorga enteros a una hipotética irrupción en la serie o en el cuadro Toffee. Por tanto, chicos, así está la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor no se la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!